Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy cruzamos el puente con el reconocimiento a dos vecinos de Oriente que días pasados nos dejaron físicamente, escuchando algunas de sus historias que van a quedar para siempre en nuestro corazón. Además, queremos brindarle un humilde homenaje a un héroe de guerra que vivió en Resarrollos y que es reconocido no solo en esa ciudad, sino en todo el país por su destreza y valentía durante sus batallas en Malvinas. Auspicia este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Mediante ordenanza 4774-23, se aceptan las propuestas para brindar el servicio de transporte escolar, remis, combi, a distintos niveles educativos correspondientes a las áreas suburbanas, rurales y de educación especial de los diversos establecimientos educativos del distrito. Mediante ordenanza 4774-23, se aceptan las propuestas para brindar el servicio de transporte escolar, remis, a distintos niveles educativos de transporte escolar, remis, a distintos niveles educativos de transporte escolar. Fue un gran defensor, uno de los mejores, y no tenía ni la 2 ni la 3 en la espalda. Volaba genial y no era arquero. Soñaba con ser capitán, se entrenaba todos los días y concentraba en Tandil. Hizo las inferiores en desarrollos, pero no en Huracán, sino en el Aeroclub. Le tiró varios bombazos a los ingleses y no fuera del área, sino que bien cerquita y rasante. No le importó la desventaja técnica, salió a dar lo mejor para salvar el honor de los argentinos. No, no fue un futbolista. Quizás por eso no lo conozcas ni le hagan homenajes en la TV. Y ahora que logramos tu atención, estamos convencidos que tenés que saber quién fue, ya que es una gloriosa página de nuestra historia. El teniente Héctor Ricardo Volponi fue un piloto aeronáutico que luchó en la gesta de Malvinas. Participó del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, también de numerosas misiones que hicieron sosobrar a la flota británica, infringiéndole daños severos. Intentando silenciar los cañones que desde las fragatas inglesas bombardeaban a nuestros soldados, en total soledad y muy lejos de su familia, entregó su vida. Siguió, luchó y cumplió con su deber, con el dolor a cuestas de saber que quizás no vería nunca más a su mujer y a su hija. Nunca conoció a su hijo menor. No dudó ni un instante en subirse al avión cuando lo llamaron para lo que fue su última misión, a pesar de que ya no era su turno, puesto que ya ese día había volado. Hoy le pone el sol al eterno horizonte celeste y blanco de Malvinas con las alas de su avión. Debemos recordarlo, debemos seguir su ejemplo de entrega, debemos agradecerle el honor y el orgullo con el que nos regó a los argentinos. Un 23 de mayo de 1982, Dios lo abrazó en el medio del cielo y le gritó al oído, hoy te convertís en héroe. Teniente Héctor Ricardo Volponi, vecino de Tres Arroyos, héroe y ejemplo de todos los argentinos. Nuestro reconocimiento y la promesa firme de que jamás lo olvidaremos. Con estas emocionantes palabras que todavía resuenan de la página de Facebook de Radio W Garage, compartidas el 23 de mayo del 2021, empezamos con nuestro pequeño homenaje a un héroe de guerra desarrollense, cuya figura, como decía el texto, no debemos olvidar. Como también nos dijo en una entrevista hace un par de años, otro héroe de guerra que tuvo el partido de Tres Arroyos, el copetonense José Anderson, que también tuvo intervenciones muy importantes en Malvinas, entre ellas su rol en la detección de sobrevivientes del crucero general Belgrano. A Tres Arroyos, que es donde estoy hoy, le quiero decir que, bueno, ya se lo he dicho en alguna oportunidad también, en algún reportaje que me hicieron hace unos años, que pueden estar orgullosos los retros desarrollenses del héroe que tienen en la figura de Ricardo Volponi, que le han brindado a la patria para que se entregara como se entregó en la defensa del suelo argentino en Malvinas en ese año. Sí, creo que los desarrollenses deberían hacer un esfuercito más para recordarlos, por lo menos cada año para esta fecha, porque yo lo conocí ahí en la guerra y realmente me alcanzaron esos pocos días que los vi para tomar ideas de la dimensión, del coraje, de la valentía, de la determinación que tenía ese hombre. Y hablando de homenajear a Volponi, justamente el 23 de mayo, este año se volvió a realizar un recordatorio frente al avión en la rotonda de las avenidas Güemes y Libertad de Tres Arroyos. Tras el acto, el banco cooperativo Credit Cop brindó en su sede otro sentido de reconocimiento a excombatientes tresarroyenses, en su mayoría con criptos. En dicho acto, el reconocido profesor Carlos Cuestas habló sobre Malvinas y en un momento de su alocución se refirió también al héroe de guerra desarrollense caído en combate hace 41 años, Héctor Ricardo Volponi. Escuchemos la sentida reflexión del profesor gracias a las imágenes de nuestros colegas de Celta TV. Estamos agarrados del cuello. Por nuestros amigos del norte, que fueron los que dieron el dato para que bajaran a nuestro querido crucero general Belgrano. y cayeran 323 compatriotas. En el caso de Volponi, siempre recuerdo las palabras de su jefe de unidad que lo describía como un guerrero leal y un guerrero muy atrevido a veces y así pagó con su vida. Pero tenía una diferencia con ustedes. Él había estudiado para ser militar. En cambio, a ustedes, la dictadura genocida cívico-militar que nos tocó atravesar, no contentos con querer llevarnos a una guerra con Chile, después ensayaron este desastre que hicieron con ustedes y con todo el pueblo argentino para tratar de perpetuarse y para tratar de seguir imponiendo la razón sin darse cuenta que con la razón de la fuerza no se puede oponer a la fuerza, no se puede oponer a la fuerza de la razón. Entonces, estamos en una época en donde evidentemente tenemos que tener una gran sensibilidad con nuestra patria. Yo recuerdo precisamente a un gran argentino que tuve el privilegio de escuchar su última locución pública. Me estoy refiriendo a Arturo Jauretche. En esa época yo estaba en la Universidad del Sur y el doctor Jauretche dio su última conferencia un día antes de morirse. Y se murió como buen argentino el 25 de mayo. Mañana va a ser el aniversario de esa charla. Y en esa charla y en uno de sus libros hay algo que les voy a decir a continuación. En este momento nosotros estamos sufriendo el tironeo de Latinoamérica por parte de los Estados Unidos que se quiere, digamos, posicionar mejor que los chinos. Entonces, estamos siendo, digamos, víctimas de esa guerra geopolítica entre esas dos grandes potencias. Y eso me hizo acordar a don Arturo. Don Arturo dijo no importa cambiar de collar lo importante es dejar de ser perros. Entonces, cuando hablamos de soberanía tenemos que saber por qué lo decimos y ustedes lo saben muy bien. Así que gracias por todo lo que hicieron gracias por estar acá y gracias por aguantarme. delante En materiales para la construcción, La mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durrock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 404949 y 2983 576586. Hector Ricardo Volponi nació en Tres Arroyos un 25 de junio de 1973. En unos días debería estar cumpliendo 70 años. Nació en la esquina de Dorrego y de Dan Funes. Su casa era sencilla, pero creció con mucho cariño, jugando con compañeros de barrio y la visita diaria al taller de su papá, un sitio especial que sin darse cuenta iba a ser una fuente de inspiración para su futuro, ya que allí aprendió mucho de destreza y de velocidad. Justamente desde muy chico, como muchos en esos tiempos, manejaba y sabía de mecánica. Sus vecinos lo veían como alguien capaz de llegar muy lejos, muy alto. El tiempo llevó a que Héctor Roberto Volponi y María Elena Grendian, sus padres, a mudarse a Emilio de la Calle al 300. Allí transcurrió su infancia con fútbol y picardías de la época y más tarde se mudaron a la avenida Constituyentes. Cursó toda su primaria en la escuela número 5 y su secundaria en el Colegio Nacional. Impecable en sus estudios y en su aspecto, aceleraba su capacidad para terminar cuanto antes su secundario. Para esa época, el reconocido mecánico y la querida peluquera hacían todo el esfuerzo para que a Héctor Ricardo no le faltase nada. De esa manera terminó el secundario para llegar a la tan ansiada Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Pero bueno, el destino le jugó la primera mala pasada y demora su ingreso a la Fuerza Aérea. Sin embargo, ese estraspie solo le sirvió para tomar más ahínco y su sueño de ser piloto comenzaba más cerca en mayo de 1971. El Aeroclub de Desarrollos le abría sus puertas a quien con el tiempo se lo conocería como el héroe de la ciudad. A principios del 73 se convertía en comandante de aviación. Su primer avión, un Piper PA-11, y quien lo llevaba de la mano a su histórico camino era Néstor Astiz. Ese mismo año acumula más de 20 horas de vuelo con un avión LV-YPF y pocas semanas después completa todos los papeles e ingresa finalmente a la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Un año nuevo comenzaba y Córdoba esperaba la nueva camada de futuros pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Para la familia, ya establecida el 400 de la Avenida Güemes, esos años fueron de mucho sacrificio para pagar sus costosos estudios. Por ello, los padres trabajaron intensamente y el mismo Volpi, como le decían al héroe, también cuando podía, se remangaba y trabajaba igual o más que sus padres. Tras cuatro años del periodo de formación, Volponi egresó con el grado de alférez del Cuerpo de Comando y eligió en el escalafón del aire la especialidad más difícil, pero su sueño de años, la aviación de casa. Mendoza fue su destino para comenzar con los aviones y con su familia. Ingresó al grupo de casa 4 de la base aérea El Plumerillo. Allí, perfeccionó su estilo de piloto aviador a bordo de los Douglas A-4C. Contó con la suerte de encontrarse con un viejo amigo, el capitán Dimeglio, quien lo recuerda así. Volponi. Cuando llegué a la base de la 5ª Brigada Aérea, me alegró encontrar a un oficial a quien había conocido como cadete, cuando era instructor del Centro de Formación de los Oficiales de Nuestra Fuerza. Volponi no había cambiado nada. Aunque ya era un hombre, seguía competente, humilde y respetuoso como cuando ingresó. Ahora nos vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos con más de la historia de vida de Héctor Ricardo Volponi, el héroe tresarrollense que perdiera la vida el 23 de mayo de 1982 en plena Guerra de Malvinas. Buen apetito. Carnicería, pollería y cerdo. Buen apetito. Embutidos, productos elaborados y mucho más para un buen comer. Cuenta DNI, tarjetas de crédito y otras formas de pago. Abastecidos por Carnicería Los Nietos de Tres Arroyos. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 horas. Teléfono 2983-590835. Continuamos repasando un poco la historia de vida de Héctor Ricardo Volponi, el héroe tresarrollense, un piloto de la Fuerza Aérea reconocido por sus compañeros, pero también por los británicos, por lo hecho durante Malvinas. Si bien ya se habló sobre sus cualidades, estamos repasando en este programa especialmente su vida antes de convertirse en héroe. Recién hablamos que había podido cumplir su sueño de ingresar a la Fuerza Aérea tras algunas complicaciones, pero bueno, base a mucho esfuerzo y humildad, pudo completar sus estudios en cuatro años en la ciudad de Córdoba. Luego se trasladó para especializarse en una de las especialidades más difíciles, en la 5ª Brigada Aérea del Plumerillo, en Mendoza, donde estudió aviación de caza. Justamente allí, en el Plumerillo, además de conocer esta especialidad, también conoció en esa época, en ese lugar, a su novia María Inés Rico, nativa de esa provincia y profesora de filosofía. Héctor Ricardo Volponi y María Inés Rico se casaron en 1980 y después de algunos meses, el teniente tresarrollense fue trasladado a la 6ª Base Aérea de Tandil. Un año después, en esa ciudad, nació María Soledad Volponi. La felicidad era completa. Héctor Ricardo practicaba una y otra vez con los recién llegados aviones Dasher y en sus vuelos hacia el sur, hacía rasantes pasadas sobre las playas despobladas de Claromecó. En el verano de 1982, aumentan las maniobras y los vuelos de prácticas hacia el sur del país. Y según un texto de www.3040100.com.ar, el portal que creó el recordado Luis Alberto Satini, ex integrante de la Fuerza Aérea Argentina y periodista desarrollense y creador, como dije, de este portal, dedicado especialmente a recordar la historia de Malvinas y de sus héroes, recordaba que mientras en Tandil el matrimonio hacía planes, María Soledad cumplía un año y un nuevo embarazo se gestaba en María Inés Rico. Sin embargo, el otoño iba a ser distinto. La vida de la familia cambiaría para siempre. Finalizaba marzo y, sin saberlo, Ricardo Héctor Volponi, el Volpi para sus amigos, comenzaba su carrera de héroe. Así cerramos este pequeño homenaje que queríamos rendirle a Héctor Ricardo Volponi, especialmente conociendo un poco más de su vida, antes justamente de convertirse en un héroe de Malvinas. Sobre su participación en la gesta, vamos a profundizar en otro programa. Pero bueno, nosotros queríamos especialmente recordar la parte humana, la historia familiar de este héroe, un niño inquieto, con mucho valor, único hijo de una familia de trabajadores, de un tallerista y una peluquera de Tres Arroyos, que estudió, como dijimos, en la Escuela 5 y en el Ex Colegio Nacional, y que dejó en el continente a su esposa, María Inés, su pequeña hija, Soledad, y su hijo, Ricardo Luis, que estaba formándose en el vientre de su mamá. Hijos que prácticamente no pudieron disfrutar de su papá, que se fue muy joven, en una guerra que, como toda guerra, fue muy discutible, pero que seguramente estarán orgullosos de la entrega por la patria y del valor que tuvo su papá. Así entonces recordamos al Teniente Héctor Ricardo Volponi, el héroe desarrollense, que tiene su monumento en Tres Arroyos desde el año 2003, allí en la rotonda de las avenidas Güemes y Libertad, un monumento que representa el delta de Volponi, en vuelo rasante, sobre una base que simula las Islas Malvinas. ¡Gracias! En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras, donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Tras el merecido homenaje a Héctor Ricardo Volponi, es tiempo también de recordar a dos amigos de Oriente que nos dejaran físicamente en este mes de mayo, y que pasaron ante nuestras cámaras en distintos momentos. Ellos son Pío Col y Roberto Oberane. Uno trabajó principalmente de empleado municipal, el otro fue comerciante durante años, pero a ambos los unía una misma pasión, el Oriente Fútbol Club. Comenzamos escuchando dos extractos de distintas notas que hiciéramos con el querido Cecil Ove Col, más conocido como Pío Col. Cecil Ove Col. ¿Cuándo nació? El 25 de julio de 1931. Auténtico de Oriente. Jugué varios, dos o tres años jugué ahí. ¿Y después fue al Oriente? Era del Oriente, yo siempre fui del Oriente. Entonces, ya me hice del Oriente y ya quería repetirlo ahí. ¿A qué edad empezó a jugar? Tendría 14 años, más o menos. ¿A los 14 empezó en Cáquenia, a los 16 se fue? Sí, 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 sí. Pero seguí jugando en el Oriente, como siempre. Hasta de viejo se puede decir. Hacía la campaña esa de 60 que salió campeón Oriente. ¿Usted jugaba en el Oriente? No, en el Oriente. O sea, que fue uno de los que participó del campeonato. Claro. Bueno, yo era suplente, como quien dice, cuando jugaban los buenos. En este tiempo. Eran todos de primera calidad. Sí, no, no. Era más. Y ya te digo, acá, en Copetona, y los de Dorrego también, todos jugadores de primera línea. Jugaba Rulo, Clese. Después ya jugaban los de Buenos Aires. Martínez estaba de suplente también. Sí. Alberti, el negro Alberti también jugaba. También. ¿De suplente estaba? También, sí. Así que bueno, dentro de todo, estaban ahí. Ah, sí, sí, sí. Estaban ahí jugando, Martínez. No, no, no. Era fácil competir con esos jugadores. No, apenas. ¿Y usted de qué jugaba? De siete. ¿De siete? Toda la vida. ¿Gambeteaba? ¿Era más gambetador, más goleador? No, goleador era, más goleador que él. ¿Por qué usted dice que es del Oriente? ¿De qué significa el Oriente para usted? Todo. No, el primer partido sí que me acuerdo. Lo jugué en su biobre. Y estaba el ferrocarril, el tren, y se puso a mirarlo el maquinista y paró la máquina y que era, no era pasajero, era de carga. En la máquina que andaba haciendo lo, 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 el trabajo ahí, de llevar los vagones. Y el equipo de su biobre se llamaba el caimán. ¿Equipo de algún club o era un equipo...? No, no, no había club, se había juntado ahí entre la gente bolsera, vamos a decir, como le decían antes. Y este... Y acá fuimos a uno de los... ¿Y el equipo del Oriente? También. Éramos del Oriente, pero éramos nomás. Uno de los primeros partidos que jugué yo. Por eso me acuerdo siempre de ese partido. Y jugué en el Oriente y en el que quer, ¿no? Sí, en los dos. Su corazón, por ahí está un poco más identificado, en el Oriente. Sí, siempre fui del Oriente. Y cuando estuvo Larsen de presidente, una vuelta que Larsen se había ido de viaje, quedó Roberto Frances. Ahí fue cuando me dieron el pase, para un año estuve en el que quer. ¿Y era goleador usted, no? No era goleador, pero andaba ahí siempre metido como la... Pocas veces llevábamos en auto. Pocas veces. Siempre en camión y contento cuando ponían la lona. Contento, ¿eh? Un win derecho. Toda la vida jugué. Ahí. Tenemos entonces a Pío Gol, un win derecho histórico del Oriente. Y allá, más lejos, a Mixto Bahía, win izquierdo, también del Oriente. Ambos pasaron por Quequén, ¿no? Y bueno, en caso de Mixto, por Peñalol. Aparte de Oriente y Quequén, ¿jugó en algún otro club? ¿Pío? Yo empecé jugando en el Quequén. Pero Quequén no tenía, por ejemplo, en el año ese que yo empecé, la cancha esta. Que te atahora. Recién, claro, no... Habían desarmado ya aquellas, la antigua de Quequén. La del barrio, o sea, la que decida. Sí, y Quequén venía a jugar acá, a la cancha del Oriente. Ahí empecé yo jugando, pero para Quequén. En ese tiempo jugaba el gallego Castro, Andújar, toda una barra que era, eran de Quequén. Y gente que traían de Irene, también. Muchos jugos. Los aletos, Río. Como decía Mixto, recién el fútbol es una parte que no se olvida nunca. Y lo vemos, yo por lo menos cada vez que iba a la cancha del Oriente, lo veía ahí atrás del arco. Creo que siempre está, ¿no? Sí, yo lo siento mucho, lo miro ahora y, qué sé yo, a uno le parece que está. Que está más fuerte. Pero... Tengan ganas de entrar. No. La hermosa de la cancha. Está linda, ¿eh? La han arreglado bastante. Tras compartir las palabras y las imágenes del querido Pío Col, fallecido hace solamente unos días en nuestra ciudad de Oriente, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con otro homenaje a un vecino de Oriente que también nos dejara físicamente días atrás. La hermosa de la cancha. La hermosa de la cancha. La hermosa de la cancha. Gracias por ver el video. 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 Pero ahora vamos a continuar con la historia del club y de su cantina específicamente, hablando con otra persona que estuvo muchísimos años como cantinero del club. Se trata de Roberto Uberane, quien desde Bahía Blanca recuerda lo siguiente. Después que se fue Peña para el parque hotel, entré yo de cantinero. Estuve un año de mozo y después entré yo de cantinero. Y estuve hasta el año 80, hasta el año 80 estuve de cantinero. Llevo como 17 años. Claro, toda una vida. Es bastante. En ese tiempo se trabajaba fuerte, que estaba en el fútbol grande, que había fútbol, se llenaba el club, todo el cine, que había cine. Claro. Era un trabajo barro. Estábamos atrás, pero hoy éramos dos, pero los dos turnos, teníamos un turno cada uno con Fermín la Costa. El padre de Jorge estaba en el banco, que falleció un pobre. Estaba como ese yo, el que estaba en la mañana, estaba de las seis de la mañana hasta las doce del mediodía. Después entraba a las cinco de la tarde hasta que se cerrara el club. Claro. Estaba en la semana cada uno de ese turno. Y había movimiento en todo el club, ¿no? Adelante había una cantina y atrás se jugaba a las cartas, al casino. Claro. El final, los sábados, los domingos, no alcanzaban la mesa para jugar. Había timba, roleta. Yo era uno de los primeros en estar sentado para jugar al estandar con Miguel Mena, que jugábamos muy bien las MU. Ajá. Ganamos mucho. Hasta con Miguel Mena. Mucho camarada. Era la noche cuando estábamos en el turno, ¿no? ¿Por qué? Cuando estábamos en el turno anoche, cerrábamos el club nosotros y nos íbamos al club Pequena a jugarle al MUA al Lalo y a Federico Giannichini. Jugaban bien los dos también. A la mañana el mozado se llenaba de punta a punta. Ajá. Cualquier cantidad de... No sabés la botella de caña quemada y de ginebra. Ahí es pedida para que hacían cachurí. Se juntaban todos. Gabriel López, el Chorlo Viejo, el doctor Vido. Un montón. Tiene cantidad de gente que tomaban a la mañana de monstruos llenos. Era el tiempo de la vaca gorda. Había habido fútbol y todo. Recuerdos lindos. Muchos años. Todos recuerdos buenos, lindos. Aparte, el mundo feo debe de andar viniendo como borracho. No sabés. Algunas veces tenía que andar sacando el ojo. Pero es un muy buen recuerdo. Cómo cambió todo. Ahora, es demostrador porque estaba en la heladera de ocho puertas. Vamos a ver lo que era. A la noche cuando se terminaba, porque estaba en el horno de la noche. Cuando se terminaba la noche había que llenar la heladera de gaseosa, de vida. Era un trabajo barro. Teníamos tres o cuatro de la vaca, un pachico que nos ayudaba. Sí. No, muy bien, recuerdo. Auspicio este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. A través de la Ordenanza 4371-23, convalidó el convenio entre el municipio y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de 46 viviendas en el distrito. Fugas pasa la vida. Fugas porque es hermosa.